Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Iprieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Nintendo Switch será presentada el próximo 13 de enero Atentos porque Nintendo ha confirmado que el próximo momento en el que sabremos noticias sobre la consola híbrida Que se anunció recientemente con un trailer, pues bueno, llegará en enero de 2017, la compañía Nipona ha confirmado la elaboración de un evento diseñado específicamente para eso, para arrojar información sobre su próximo gran dispositivo Aunque no han matizado los detalles que compartirán el día 12 ya 13 en España, con esa imagen que estáis viendo en la otra pantalla, es lo que nos han dicho, a pesar del secretismo que rodea a esta consola Se puede deducir que putos van a tratar en dicho evento, se apunta a lógicamente la revelación del precio, así como los juegos de salida que van a acompañar la consola Veremos que es lo que ocurre, ya sabéis la fecha, muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao